Estaba contando, Nahuel, la historia del asesinato del papá de tus hijos, de tu ex marido. ¿Por qué lo matan a él? ¿Porque se mete en medio de qué? Porque le roba a mi marido, yo no voy a mentir, yo se lo dije a los jueces de un principio. El papá de mi chico era pirata del asfalto. Le entregan un laburo, un trabajo, como ellos le dicen, en ese momento, y le robó la cocina al ex gobernador Bonfatti y al policía estrella de ese momento del gobierno, que era jefe de inteligencia de la de drogas peligrosas acá de Rosario, de Santa Fe. Sí, o sea, le robó a la persona equivocada, podríamos llamarlo así. Le robó la cocina de droga al gobierno de Bonfatti. Claro, claro. ¿Quién es Quebertoque, Norma? Uy, quebertoque. Sí, ¿quién es? Un policía asesino, implantador de pruebas, armador de causas judiciales, con un buen respaldo político junto al Carancho Romero. Son todos los que tuvieron en judiciales la patota de la policía de judiciales. Bueno, esos son los que están filmados, ¿no? Recibiendo dinero por curé. Sí, son los mismos que hicieron la famosa megacausa de los monos, funcionales al juez Viena. Claro. Norma, yo te quiero preguntar, ¿no? Para que la gente que está del otro lado viéndonos entienda un poco este panorama. ¿Cómo es ser? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es ser hoy una testigo protegida? Te están custodiando la casa, salí las 24 horas acompañada. ¿Cómo es? Mi amor, te voy a corregir. Yo no soy una testigo protegida. Yo no tengo custodia. Ando sola todo el día para todos lados. Trabajo, soy asistente y secretaria en un estudio jurídico penal, que es más, está representando la causa a las balaceras ahora. Sí. A un grupo del grupo de las balaceras. Que antes de empezar el tema del juicio a las balaceras, le adornaron la casa a la mujer de Claudio Cantero, el pájaro. ¿Cómo, cómo? ¿Qué significa eso, le adornaron la casa? Ella se fue de vacaciones con sus hijos. La persecución a la familia Cantero, la conozco de punta a punta. Imagínense en que yo trabajo en el mundo penal. Sí, sí. Soy muy amiga de Lorena y de algunas mujeres de la familia, pero tengo buena relación. Pero ahora ella se ha ido con sus dos hijos, que los indican como líderes de una organización. El pibe tiene 18, el hijo de Claudio Cantero, y la nena tiene 13. Pará, Norma, ahí porque la gente no entiende. Cuando hablas de Lorena, es la mujer del pájaro. Claro, Lorena Verdum. Está bien. Para que la gente entienda. El pájaro Cantero era el líder, supuestamente, o sindicado, como la familia Cantero, claro. Era el líder, el número uno. Se convirtió líder cuando? Cuando vivía con Lorena Verdum, no. Con la hija de Luis Paz, con Mercedes. Que nunca la tocó. Acá hay una guerra de clases, ustedes entienden. Las mujeres humildes sí vamos presas. Las mujeres que tienen respaldo político, respaldo judicial, claramente no van presas. ¿Qué está pasando hoy, Norma? Ayer, por ejemplo, vos estuviste presente en el juicio de los monos. Sí, porque mi compañero, mi jefe, representa a uno que está sindicado como el organizador y el otro tiene una mínima autoría, dicen, ¿no? Ustedes, fíjense en una cosa. Una semana, tres, cuatro días antes que inician el tema de las balasferas, se le meten a Lorena. Al otro día, a ver, no podían saber que no estaba Lorena porque la policía en el barrio de la Granada a las 24 horas le roba la plata a la gente, a los pibes, a los laburantes. Obviamente estamos en campaña, están recaudando. Después, se va a Lorena a un lugar de vacaciones con los hijos, se le meten a la casa cuando no había nadie y le metieron 300 gramos de cocaína. A la media hora viene la hermana a ver qué pasaba, que la habían roto toda la hermana y la dejaron presa por órdenes de un fiscal acá en Santa Fe. ¿Vos por qué decís que hablás de persecución a los canteros? ¿Por qué? Porque sí, porque es una persecución, un ensañamiento del año 2013, después que matan a Saboli, lo matan a Claudio, cantero el pájaro. Y después de ahí, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, lo impensado en una película de Pablo Escobar pasa acá en Rosario. ¿Cómo está Rosario? La familia cantero, la familia cantero. Pero nadie habla, a ver, de otro líder que es muy poderoso. En Rosario, que la mano también tiene mucha llegada con, como es, con Luis Paz. O sea, hoy tenemos la hermana de Lorena Verdún, ¿no? Ya van por más. Vos decís que los canteros no son inocentes, pero no son los únicos. Eso es lo que estás queriendo decir. Pero hoy no son unos cuatro de copa, ni existen a comparación de lo que tenemos acá en Santa Fe. ¿Querés que te nombre un jefe narco? A ver, sí. Me hago cargo de lo que digo. ¿Sí? Te escuchamos, sí. El ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Y bueno. Puyaro. Puyaro. Que hoy está con campeones y se vende como un señor que tiene lo que tiene que tener para derribar esto y no nos podemos olvidar que en la gestión de este señor, acá en Santa Fe, tuvimos homicidio, la tasa más alta, tuvimos, mataban mujeres como mosca, criatura como mosca y todos le echan la culpa a la granada. Porque, a ver, ustedes los medios de Buenos Aires, por ahí no hay cosas que no les llegan a ustedes porque no quieren que lleguen. Pero, por ejemplo, hoy es más fácil y más creíble echarle la culpa a la familia Cantero para desviar a los verdaderos responsables de tanta barbarie. Porque es fácil decir, a ver, por ejemplo, lo que salió diciendo Guillermo ayer. No dijo yo mando a matar gente o tiro, tiro a los jueces. Se reía, les dio a entender que lo están tomando, lo agarran ya a todo el mundo para la joda, por eso se sentó y dijo las declaraciones que dijo, porque venía muy caliente el tema. Le meten 300 gramos de cocaína a la cuñada dentro de la casa donde están sus sobrinos, los hijos del hermano fallecido. Que sabemos que Lorena Berrún se cae de maduro que no va a tener 300 gramos. ¿Con qué? Nada va a tener, porque no es una mujer tan tonta para hacer eso. Primero, punto uno. Punto dos, ¿qué no va a estar enojado si al sobrino se lo buscan por un homicidio? 18 años tiene el pibe. Por un audio que circula dicen que fue Lucho Cantero. Entonces, Norma, los monos no es la principal banda narco de Rosario. No, pero por favor, preguntémosle a Puyaro que sale vendiendo por todos lados. Y a Bacrini, al fiscal regional, que es un escándalo decir que 48 horas antes, un diario de ustedes haya muy conocido, 24 horas antes de las balaceras al Poder Judicial, que ahora las últimas, ya sabía que iba a suceder esto. Díganme, ¿cómo van a saber que iba a haber un atentado en el Poder Judicial? Norma, o sea que lo que vos planteás sobre lo que nosotros conocemos sobre los monos, ¿es todo ficción? ¿Eso es lo que vos planteás? Es una serie contada como que si fuera un relato de ficción, porque la realidad es esa. Todos los males de la provincia son ellos y nos dicen que tenemos comisarios que han firmado abreviados por ser parte de una organización por narcotráfico, por homicidio, por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos. A la actualidad tenemos comisarios condenados por la justicia federal en medio mimado del ministro de Sociedad de Puyaro. A ver, comisarios de altísimos rangos. Claro, es terrible. Y los fiscales son funcionales, algunos fiscales, ojo, ojo que no todos, pero hay un grupo determinado de fiscales que responden a un operador. Hay dos, acá en Santa Fe tenemos la política, obviamente, que está metida, el socialismo. El socialismo está como loco porque después de tantos años, aclaro que no soy peroncha, ¿no? Soy peronista para nada, ni Macriza tampoco. Pero, ¿qué pasa? Al perder fuerza y el nicho de corrupción de Coronda, porque te hablo, las cárceles. Hacían plata con la droga dentro de las cárceles. A la actualidad, hoy, la droga que se maneja en el ala norte de Coronda la maneja el Pollo Valle. Gente de Luis Paz. Y que no me digan a mí que no porque yo lo sé, porque aparte milito, yo soy militante de Organismo de Derechos Humanos y me llega todo. Punto uno. Punto dos, el comisario estrella del exministro de Seguridad Puyaro, Maximiliano Puyaro. Lo tenemos condenado con ojito caporales. Eso no es nada. Los otros que ustedes nombraban hoy que hicieron referencia a la causa mía del 2009, están todos por la justicia federal y provincial, están todos procesados por lavado de activos y requerimiento ilícito y por ser parte de una organización que se dedicaba a matar personas, a vender droga en gran cantidad. O sea, y creció el patrimonio exponencialmente y que nadie dice nada. Y ayer lo veía Baclini. Baclini no escapa a todo esto. El fiscal general de Santa Fe. Norma, todo lo que estás contando, ¿hay relación también con las barras de Newell's y de Central? Eso ya no te lo podría decir, pero a un barra sí lo dejó ese fiscal que hoy está en el juicio de las balaceras, se animó a dejarlo preso. Y yo creo que no le dio para adelante por el tema de que hubo jueces que no se animaron. Ahora, si vos decís... No, porque acá en Buenos Aires, Norma siempre se habló de la conexión que tenían los monos sobre los jefes de la barra, tanto de Newell's como de Central, ¿no? Mirá, decime cómo pueden hacer. Norma, decías que no sos testigo protegida hoy en día. No. Entonces, ¿cómo es tu día a día? Un poco lo que te preguntaba Vero. Claro, ¿podés hacer una vida... Decías que tenés trabajo, tenés una vida relativamente normal o temés constantemente porque te pase algo? No, no. Tirar un tiro en la puerta de mi... Ah, otra cosa. Tirar un tiro en la puerta de mi casa. Ahora... Pero vos ves cómo lo contás, Norma. Como si fuese Norma. Ah, pará, vino el cartero. Me mandó trepipazo a la puerta. Norma, lo tenés naturalizado esa manera de vivir. Claramente que lo tengo naturalizado, chicos, ahí. ¿Saben por qué? Porque me clavaron. El padre de mis hijos en la cara muerto, nadie dijo nada. Me clavaron a mi hermano mintiendo, como hacen con la familia cantero. Mienten. Que mi hermano fue a robar... Mentira, fue a buscar una plata del sindicato, del portuario. O sea, nadie dice nada de eso. Se tenés que callar porque no hay justicia, ¿me entendés? Para alguno. Después me matan a mi hijo de 26 tiros. Y el mismo fiscal que le está buscando el hijo a Lorena Verdun es el mismo fiscal que se escondió. Una escucha de la muerte de mi hijo en tiempo real. ¿Saben lo que es escuchar? La escucha de tu hijo que te lo están por asesinar, que te dicen, dale todos los tiros en la cara. Se mata. No, tremendo. Norma, decíamos, bueno, te estamos escuchando y tenés naturalizado esta manera de vivir, que te disparan en tu casa, vivís con tus hijos y la verdad que a nosotros nos produce un temor tremendo. Me imagino que así deben vivir el resto de los vecinos. O sea, todo Rosario, Santa Fe. Hemos escuchado testimonios de comerciantes que... ¿Por qué los vecinos viven así? ¿Por qué viven así? Porque si vos vas a la fiscalía y decís, vengo a denunciar un cantero, viene hasta Jorge Baclini, el fiscal general de Santa Fe, a tomarte la denuncia. Ahora, si vos vais a denunciar los que usurpan casa, que hacen balacera, muerte de mujeres, muerte de criaturas, el otro día representamos a una señora en el estudio, yo como asistente, acompañándola, hasta el Ministerio de Seguridad fui a llevar un oficio para que le pongan una consigna de custodia en la puerta a una señora que le estaban pidiendo la casa y la roticería que tiene, la bracería. Aparte son unos hipócritas. ¿Saben por qué? Por ejemplo, ¿vieron cuando dicen, no, este tío es protegido y le vamos a poner en custodia y tiene la custodia? Los primeros que salieron a decir, no, no, más allá de que teniendo custodia y todo, sufriste atentados y todo lo demás, pérdida de tu marido, pérdida de tu hijo. Es decir, encima soportar, soportar que salgan a decir, ah, no, ella se acuesta con lo de la custodia. Hasta como mujer la denigraban. La adjudicaban a Manga. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Terrible, terrible. No, no, y a hoy, escuchen, les voy a contar una cosa, el terror que me tienen a mí cuando yo voy a trabajar al tribunal. La secretaria de Viena que mandó a matar a mi marido, porque es verdad, el padre de mis hijos, es Cintia Ferraro, la que le robó las carteras en los allanamientos, vio a los monos, a los canteros, la que se robó los platos, las ollas. Bueno, ayer me ve en el comienzo de la apertura de alegatos de la fiscalía y me ve y me hace sacar con todo el personal de la policía. La policía no me deja tranquila a mí, un sector de la cana funcional, a toda esa gente, no me deja en paz, pero yo no discuto, no peleo, yo saben qué hago, me voy, sigo y sigo hablando y no me importa, yo me voy a callar la boca, porque a mí, a mí me mataron a mi familia. Ya estamos en vida. Sí, claro. O sea, a tu marido lo mandó matar el poder y no a una interna narco, una interna pirata del asfalto, fue gente del poder judicial, le estás diciendo. Al pájaro cantero y a mi marido lo matan por lo mismo. Para que se entienda, porque la gente por ahí no entiende, nosotros por ahí que conocemos sí. ¿Quién era el pájaro cantero? El pájaro cantero era... Era un ciruja que andaba en carro y caballo, que no tenía un mango partido al medio, hasta que se va a dormir con la hija de Luis Paz. Exacto. Luis Paz, ¿quién es? Luis Paz era, supuestamente, contrataba boxeadores, que obviamente no llegó ninguno, no todos los que lo pelearon lo cagaron a palo, pero era millonario. Escuchen, ocho horas declarando la fiscalía de Punto y Taco, sin descansar, en la fiscalía de Walter Rodríguez, en Santa Fe Capital, porque acá, y es más, un diario de acá de Santa Fe Capital, dijo que cómo puede ser que la justicia federal, la Cade Rosario, entre fiscalía, yo lo tenía denunciado del 2013 al 2018, y nunca nadie movió un solo papel. Miren la cadena de complicidades, ¿no? Norma, yo sabés que allá... Yo sabés que era carnicero, decía, que era carnicero. Sabés que... Yo, por mi lado, la última pregunta. ¿Cómo está hoy fecha el tema narcotráfico allá? Si sigue habiendo la misma convivencia entre policía, justicia y narcos, ¿cómo están divididas las bandas hoy? ¿Cómo está el tema allá? ¿Vos crees que yo te diga desde el lugar de la sinceridad mía? Sí, obvio, eso es lo que quiero. Mirá, si dicen que siguen operando la banda de los canteros, de los monos, ¿ustedes lo conocen como los bonos? Nosotros acá en Rosario lo conocemos como la presión. Sí, porque los monos eran del barrio de la Flore, no era... Pero bueno, eso es una interna que poco conocen. Bueno, si están todos presos, dicen que siguen operando. Son todos los males de la... A ver, los venden como los peores males de la Argentina. Escuchen. Y hay escuchas telefónicas con un narco famoso. Ese sí que es narco, no es nada de joda. Con la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Que es la fórmula de Perotti hoy. Ex magistrada. Y escuchame, ¿hoy cómo estás? Hoy vos, ¿cómo estás con el tema de la muerte del Japo? ¿Se esclareció el pollo Basi? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo está la familia Basi hoy? Las familias Basi se fueron a vivir todos afuera a otra provincia y el pollo sigue manejando la falopa de Luis Pá junto con Luis Pá y acá en Rosario tienen mucha injerencia ellos todavía y tienen las complicidades de un sector político. Y encima es nauseabundo porque es algo inadmisible ver que parte de la justicia se prostituye, porque el perdón, la palabra, el ser prostituta es una profesión hermosa porque es la más vieja del mundo y respeto mucho, pero ya que los hombres fiscales y jueces se prostituyan, ya te da. Norma, te agradecemos muchísimo tu testimonio. La verdad que da para charlar mucho más. A medida que vamos conociendo, ya no sé si asombrarnos o no, pero es mucho lo que sabés. Y te agradecemos de nuevo el contacto con nosotros y tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Vale, estoy allá, yo ya le avisé a tu productora. Bien, bien, perfecto. Perfecto, gracias Norma. Hasta luego. Hasta luego.